Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su segmento Cápsulas, Virtudes y Defectos. Hablaremos hoy de la benignidad. La benignidad viene de ser bueno. Una persona benigna, una persona de un corazón noble, una persona que le mueve siempre la compasión. Si nuestro mundo, si nuestra sociedad, si nuestro ambiente familiar desarrollásemos más esta virtud de la benignidad, ¿qué diferente sería el mundo? ¿No le parece? Vamos a ver si podemos también hacer el esfuerzo, así como Dios nos trata, con bondad, con el bien, que tú también pases por la vida haciendo el bien. No cuesta nada. Dispongámonos a vivir esta virtud para ser más gratos a los ojos de Dios. ¡Feliz día a todos!